Cuando él fallece de cáncer, nos quedamos otra vez solos, pero con un integrante más que era mi hermano. Entonces éramos tres, tres hijos con una madre otra vez soltera y ahora viuda. Y yo rescato de mi mamá la persona tan entregada a sus hijos, a su familia, trabajadora. Nunca se dejó derrotar, nunca la veíamos llorar, la escuchábamos por la noche llorar, pero nunca la veíamos llorar. Y yo creo que eso yo saqué de mi mamá. El trabajo duro, nunca dejar a mi familia y trabajar siempre por mantener los míos. Y cuando tú dices que trabajaste desde pequeño, o sea, eras joven. De hecho, estuviste en un restaurante donde eras menor de edad y se peleó con el, ¿cómo se llamaba? El de la cocina. Ah, el jefe, el jefe chef de la cocina. Sí. Y de ahí, ¿eso te abrió la oportunidad? Para poder trabajar en baile, en modelo, ¿te abrió muchas puertas? Me abrió mucho, lo que yo siempre digo, yo todo lo que hice en la vida me sirvió para algo. El baile me sirvió para algo que no era algo que yo dije, voy a hacerlo porque me gusta. No, o sea, me tocó por obligación, por necesidad. Pero bien que te gustaba. Sí, ya le empecé a coger gusto mucho después, pero realmente lo hice fue por necesidad, por economía. Y lo que tú dices del bar, sí, trabajé en un restaurante, era menor de edad. No como, tampoco fue que falsifiqué documentos, pero como que no, no entregué a tiempo. No, ya te voy a traer, ya te voy a traer. Y me contrataron, entonces como que esos papeles, documentos se quedaron después, porque yo era muy buen trabajador. Y lo vemos hasta el sol de hoy, amigo. Entonces siempre, siempre fui muy, muy, muy atento y tuve mucha atención al cliente. Entonces aprendí muchísimo también sobre el trato de las personas, cómo se tienen que trabajar, lo que tienen que hacer, los horarios. Y salí de ahí y fue que tuve la oportunidad de entrar a ese grupo de modelos que bailaban, iban. Entonces desde ahí arrancó.